Ande aquí volvió la electricidad, volvió el suministro eléctrico, es una buena noticia que era lo que solicitaban los pobladores. Claro. Porque como mencionaba el cabildo de acá, del sector, él le solicitaba de que se vuelva la electricidad. ¿Por qué? Porque tienen muchas bombas de agua para que puedan ellos también encenderlas, para que puedan apoyar en las labores que está realizando el cuerpo de bomberos de la capital de Quito. La Policía Nacional está en este sector. Nosotros hemos estado aquí, nos hemos movilizado. Cuando ya volvió la electricidad, estábamos caminando cuando nos prendió el regreso de la electricidad. Vamos a ir también dialogando con la comunidad que ha tenido que vivir esta tarde de terror acá en el sector de Huápulo. Vamos a ver si podemos dialogar, le vamos a robar unos minutos. Estamos en vivo para Ecuador, para toda Latinoamérica. Mi estimada bienvenida, ¿cómo está la situación? Lo que se ha vivido ha sido realmente algo de terror. Bienvenida. Buenas noches. Sí, la gente de Huápulo estamos muy preocupados. Estamos viviendo un infierno aquí en Huápulo. Necesitamos ayuda, ¿sí? Porque por todo lado se prende. Un lado se apaga, otro lado se prende. Hay vecinos que están pidiendo auxilio, no nos dejan irles a ayudar. En la hacienda de abajo, no sé cómo se llama, no me acuerdo. El parque Huápulo también ya se está prendiendo. Los vecinos de Huaytarilla igual están pidiendo ayuda y no nos dejan ayudarles. Entonces, ¿cómo nos ayudamos? Esto es una emergencia nacional. Porque la montaña ya no sirve de nada, acá tampoco. Acá donde Don Juancón igual ya está llegando a la casa, donde mi hermana llegó a la casa, ayudamos a pagar con los bomberos. El momento del incendio les mandaron sacando, los tanques de gas se sacó, no se asoman los tanques. Entonces, tenemos que ayudarnos todos. O sea, si alguien nos desllevó, que devuelvan, porque somos vecinos, ¿sí? Entonces, en eso estamos. Ayudarnos todos. Gracias a Dios la gente de Huápulo es unida. Todos estamos aquí, presentes, ayudándonos. ¿Cuál es el llamado a las autoridades que están en este momento en el puesto de mando? Decían antes, nos prendieron la luz. Implementos de mascarillas, bomberos, ayuda más a los bomberos, venir más gente acá, ayudar a apagar los incendios. Porque se apagó acá atrás el lugar del Chirincho, donde empezó todo. Ya se quemó dos casas de unos vecinos de acá abajo. Entonces, explotó un tanque de gas incluso. Y acá donde los vecinos de acá, también igual sigue el incendio. Ya estás llegando a Mirabalde también. Entonces, necesitamos ayuda. Más agua, más ayuda. No solamente policías de estar expectando y viéndonos la cara. ¿Qué sensaciones da el tener que salir, dejar tu hogar para tratar de...? Nosotros no vamos a salir de Guapo. Nosotros no vamos a salir de Guapo. No vamos a salir porque una es la integridad de la casa, la delincuencia está a primera hora. No vamos a salir de Guapo. Al menos nosotros no vamos a salir de Guapo. Claro, hay vecinos que ya les llevaron al parque Arbolito. Tengo conocimiento, pero nosotros no vamos a salir de Guapo. Al parque Arbolito para que puedan ahí quedarse esta noche. Sí, o sea, hemos evacuado en parte de nuestra familia que realmente necesitan, tal vez donde los hijos, familiares mismos, ¿no? Pero no vamos a salir de aquí de Guapo. Muchísimas gracias. Perfecto. Ahí teníamos, Andy, reacciones de la comunidad que está aquí. Lo que te decía, hemos estado desde temprano, desde el peor momento del incendio en el cual estuvimos acompañando a la comunidad. Ya tratábamos con las mismas imágenes de la cámara poder advertirles dónde estaba el incendio, dónde se encendía nuevamente para que también podamos todos colaborar. Esto es un momento de unión. Lamentablemente hay quienes se aprovechan de eso. La delincuencia también ha hecho su aparición. Y esto es algo que realmente aún más triste. Pero yo lo que te decía más temprano, ¿no? El trabajo que realiza la comunidad y que no va a abandonar su sitio, no va a abandonar su hogar, su casa, sus hogares, gente que vive aquí años por años. Estamos recorriendo las calles de Guapo. Aquí el viento ha ayudado a soportar un poquito el aire para que podamos respirar. Ahora, estamos caminando todavía en este sector. Igual sigue siendo difícil el poder hablar, poder estar aquí caminando. Es realmente triste. Se ve muy sola esta parte, Manuela. Sigue caminando porque en la parte va. Claro, tú puedes observar esta calle, en la mente es la conocida como la calle de la Avenida de los Conquistadores también. Esta conecta con el parque de Huápulo, que para los quiteños, para quienes han venido acá, han probado, es un lugar donde más arriba. En Huápulo es donde se puede disfrutar siempre de distintos aspectos de la gastronomía quiteña, que es muy clásico. Claro. Y todo este sector está casi cerrado, abandonado, cuando a las 20 horas se está haciendo la invitación a los medios de comunicación, porque va a haber rueda de prensa a cargo del ministro de Gobierno. Nosotros seguimos recorriendo, la Policía Nacional sigue realizando este recorrido, que lo mencionaba, ¿no?, el coronel, el encargado de este sector, porque es importante el apoyo, por lo menos, que también pueda brindar Policía Nacional en lo que respecta a cuidar los hogares. Los delincuentes están haciendo de las suyas. Gracias, espero más adelante poder movilizarme al arbolito y quiero ver dónde está la gente evacuada. Hay mucha gente que ha sido evacuada, pero sí, es complejo. Estamos a la expectativa de lo que mencioné también las mismas autoridades, donde están llevando a la gente que está siendo evacuada. Manuela, y en este momento, ¿qué fuerzas, qué fuerzas de las autoridades están trabajando? Veíamos a la Policía Nacional con quien estuviste hablando con el teniente, más temprano también veíamos a los bomberos. ¿Quién más se ha sumado en este momento tan difícil? Todas las autoridades, todos los ministerios están activados, incluyendo igual lo que significa todo el aparataje de la alcaldía. Hablamos de Policía Nacional, bomberos Quito, Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, todos los grupos de operaciones, grupos de rescate, todos los frentes están activados acá en la comunidad. Tú observas ahí, observamos, estamos cerca otra vez de otro sector donde están los incendios. En ese sitio estábamos aquí, vas a ver una linterna, son imágenes en vivo. Esa linterna son los bomberos que están tratando de acceder por ese sector para tratar de apagar algunos focos, también de tratar de controlar. Aquí estábamos más temprano cuando fuimos evacuados a alta velocidad y tuvimos que, obligados a evacuar, siguen los focos de incendio hacia abajo, está evaluando bomberos, el cuerpo de bomberos, que es lo que se está encontrando. Es una situación muy compleja, todos los ministerios están activados. Es una crisis realmente de proporciones catastróficas que está viviendo en este momento la capital de los ecuatorianos. Sí, Manuela, permíteme, voy a repasar un poco de datos de lo que ha sucedido en los últimos 71 días allí en Ecuador, donde además se enfrenta una sequía de 61 años y esta es la peor en los últimos 61 años. La prolongada sequía en Ecuador ha originado 3.302 incendios forestales que han quemado 37.808 hectáreas de vegetación, dejado 14 personas heridas, 797 damnificados y afectados, así como lamentablemente 44.742 animales muertos, según el reporte que este martes se daba desde la Secretaría de Riesgos. De las 24 provincias, 20 están en alerta roja por la crisis hídrica. Manuela. Sí, en realidad que, Andy, es una situación muy compleja cuando hemos estado viviendo no solo los incendios, sino que esta crisis hídrica que hemos tenido que soportar a nivel nacional acá en la ciudad de Quito. Ojo, que hay racionamientos que se han programado en el sur de la capital y con esos racionamientos hemos tenido que salir, hemos tenido que pasar durante estas últimas semanas la crisis energética. A esto ahora hay que sumarle un incendio de grandes proporciones que realmente nos ha ido complicando todavía más la situación. Y nosotros hemos estado acá. Toda la transmisión, toda la información a través de la señal de The News Andy, nosotros hemos estado aquí con la comunidad, hemos estado en los incendios de Huápulo y aquí seguiremos para llevarles toda la información de este gran incendio forestal que ha activado a toda la población, a la ciudad de Quito, pero sobre todo también, que hay que decirlo, que es uno de los escenarios y es uno de los días más tristes que está viviendo en la capital de los ecuatorianos. Andy, un abrazo. Manuela Salazar, muchísimas gracias a ti por estas precisiones. Lamentablemente, este ha sido el escenario para ella mostrar la excelente labor que ha hecho desde muy temprano, cuando hoy se mostraba esta humareda, este humo, fuerte olor a cenizas, decían los mismos vecinos. Y esto es lo que encendió la alerta de las diferentes autoridades. Fueron inicialmente tres incendios en simultáneo, allí en Huápula, también en Ichimbía y después en el forestal. Esto es más al sur. Veíamos cómo también los bomberos demoraron en llegar al sitio. Y mientras tanto, la fuerza estaba pidiéndole a todas las personas ser evacuadas rápidamente de sus hogares. Mostrábamos las imágenes de cómo los ciudadanos allí se negaban, algunos, a dejar sus casas. Otros sacaron cubetas para comenzar a apagar y coayuvar cuando finalmente llegaron los bomberos. No se vio helicópteros, por supuesto, porque el humo es ese que usted estaba viendo. Nosotros seguimos con los ojos puestos allí en Ecuador. La situación en este momento es lamentable. Siguen trabajando en el lugar. Esto va a ser noticia mañana y, por supuesto, usted se puede actualizar con lo que sucede en Ecuador, acá, en la señal de DNews para América Latina.